En el anterior capítulo de DayZ Modo Experto Bombi Vienen como 200 zombies Le vamos a coger, cariño, a esta base, compa DayZ Modo Experto, día 8 Señor Don Compa M, escucha usted alto y claro Cojonudo ¿Nos hemos despertado en el mismo sitio? Eso es buena señal y parece que está todo intacto Y eso también es muy buena señal Sí, ya hay que... Los fines de... Es cuando hay que revisarlo los lunes y eso Sí, a ver qué nos encontramos el lunes ¿Qué nos encontramos el lunes, señor? Bueno, oye, pues muy bien ¿Qué te apetece hacer, compa? ¿Cuál es el planning? Pues no sé, no tenía ni una No querrías reforzar esto, ¿no? Sí, esto hay que verían reforzarlo Me cago en el año viejo, tiriru Me cago en el año nuevo, tiriru Me cago en el arbolito y me cago en tiriru Bueno, voy a buscar leña ¿Me abres, compa, para no mostrar aquí...? Eh, sí, un segundito. ¿Eso suena en la birría o a lo lejos? Ujo, no lo sé. Yo estoy con musicota. Espérate que quita la música. No escucho nada, ¿eh? Eh, tronco. Tronco, ven. Eh, tronco. Vas a tronco. Eh, tronco, ven. Vamos, tronco. En principio, ese sitio parece tranquilo, ¿no? O sea, que no nos ha venido ningún animal salvaje de momento. Ni hemos tenido problemas con ningún globo. Ni otro bicho así. O sea, bastante bien. No suena ese cabrón. Madre mía, qué cerquita. Nosotros somos más de pueblo que las amapolas. Yo vivo en Madrid y es en Granada, pero somos más de pueblo que las amapolas. Te lo digo bien. Pues tampoco se puede construir ese medio muro ahí arriba, tío. No deja. No deja. ¿Y has probado haciendo lo que te dije, bugear una torre? Eso, eso, diciéndote. O sea, bugeando la pared encima de esta que ya hemos construido. Me deja plantarla, me deja poner los troncos, pero no deja clavar la pala. No hay punto que te dije. Si querrás probarlo tú. Te he traído maderita, ¿eh? A ver si me deja clavar aquí la pala. Aquí tampoco. ¿Qué coño pasa? Aquí. Está la tienda de campaña. Siempre queja no te compa. Hombre, tío. Sentido tendría seno. Voy a saber. Voy a darme una vueltecita por aquí. Mientras tú haces eso. Leña tienes, ¿no, Sufi? Yo creo que sí. Vaya haciendo murito. ¿Tú has hecho algo aquí dentro? ¿Has hecho algo fuera? ¿Cómo, cómo? Ven aquí. Sal fuera un segundo. Venga, el caseto este. Cuidado, 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 cuidado. Madre mía, me la he comido entera. Pensé que no había explotado. Y te has quedado bien, sé. La maíz que parió. A mí no se me activó. Con el oso te echas a correr y aquí te quedas parado con la granada en medio. Te voy a dar un hechazo, tío, que va a aparecer en la costa de una. Cabrón. Yo entré. Cuando entré, no la había activado. Y pensé que tú no la habías activado. Tío, yo he visto la granada en el sur y le digo. Me han faltado piernas, tío. Pues me ha dejado algo más. ¿Vas chorreando algo o solo...? Vale, vale. Mientras te solo has hecho, tío. Estoy muy como... ¡Hijos de puta! Nos han stalkeado y nos han puesto aquí una trampita, tío. Pues voy a poner aquí el cepo. Para cuando vengan a revisar esto, ¿sabes? Sí, uno de cada lado. Bueno, eso es que saben dónde estamos, ¿eh? Sí, sí. Dios, qué chepa has tenido tú de no morir de un granadazo, tío. Pues porque voy súper protegido. Joder, qué chepa, tío. Ni sangre, ni... Madre mía, qué bestialidad, tío. A ver, soy negro, oye. Estoy fuerte, oye. Y te voy a traer otra red de camuflaje y te voy a traer diez hojas más de metal. Opae, ¿qué te parece? Pues joder, cómo empieza la cosa, tío. Sí, hoy empieza emocionante, ¿eh? Hostia de puta. Hay que descubrir cómo se hace eso, ¿eh? Es fácil. Es con el kit... No, no, nada, creo, simplemente, ¿eh? Trampa de alambre. Bueno, voy a poner... Había dos cepos, has dicho. Sí, había dos cepos. Tú trajiste uno y yo traje otro, ¿no? Hostia, güey. Vale, pone... No vayas a entrar ya aquí en este granero. Has puesto ahí, ¿verdad? Era así como te dije. Voy a poner... Voy a poner uno. No, pero en esta puerta no deja poner. Solo deja poner la chica. Pues nada, solo este. Y en el otro lado ponemos el cepo, que no se... No, no, pero de eso hablo, del cepo. Ah, pensé que habías puesto el kit con una granada. En este sitio no deja ubicarlo. Sale de marca. Chútate, aunque sea codeína, para los dolores, a ver si te hace algo, tío. Chútate, codeína. No se da el pasadita. Ahí es. Estoy jodido, ¿eh? Ya ves. Pues ya lo sabemos, para futuras. Hay que salir con más ojo, tío. Un móvil. ¿Dónde cojones hay codeína? Las de la tienda de tortuera. Las cajas estas. O las móvimos. No lo sé. Sí, aquí está. Sí, voy por ahí. Maldito bidón este. Habrá que cargárselo también. Para entrar ahí. O no, lo dejamos, rollo. A ver si alguien se agobia y se queda ahí. Que hay pastillas, ¿no? De codeína. ¿Había? De todo creo que había, un poquito. Hay que usar los martillos, ya que no se pueden reparar. Es que había más tablones aquí metidos. Venga. Sí, sí, habíamos traído muchísimo a madera, ¿eh? Habíamos traído una barbaridad. Ya me estoy recuperando, ¿eh? Madre mía, qué, 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 qué. Me he zampado la granada, chaval. Mira, manuda. Mira, toda la puta boca, tío. ¿Cómo nos han muerto de eso? No lo entiendo yo. Me gusta la casita que vamos a tener aquí, ¿eh? Me gusta, me gusta. Mientras siga así de... Fua, de organizadete. Estas entradas súper protegidas. Aquí no hay manera de que puedan entrar. Ni de coño. Hay planchas de acero por fuera. Ganzúa. De todo. Mira, compadre, cómo trabaja, ¿eh? Lo que sigue es un breve montaje de construcción. Una hora más tarde. El interior quedase aquí dentro, en este cuadrado, y la puerta aquí. Y así nosotros podemos acceder desde arriba al pasillo este, de forma frontal. El tema ahí sigue, a ver si deja poner escaleras con dos muros solo, tío. Va, luego probamos. Voy a dejar esto aquí plantado mismo, para que no desaparezca. Sí, sí. Vamos a la helicrase ese ya. Vas armado, ¿no? Sí, sí. Yo voy hasta los dientes, ¿eh? No hace falta llevar comida, tú, por si lo que sea. No, ni gotas. Es lo único que hace falta. Y ya estoy una latita de algo, un par de ellas, y agarreado. Y listo. Llevo bacon y miel. Eso mola que te cagas. Bacon a la miel. Eso tiene que estar que flipas, compadre. Por Dios. Estás hablando con dos putos gordos somos. Qué bonito que queda esto, compadre, por favor. Perfectísimo, tío. Estaba en la mano atravesado el oso, ¿no? Lo hemos rodeado un poco, ¿no? Sí. He pretendido dar un poquito de vuelta para que no haya... ¡Eh! El oso, el oso, el oso, el oso. Sí. ¿Qué? Buenísimo. Hijo de puta. Así es, sí. ¿Ahora qué? Sí, sí. Qué buena hora, coña. Claro que sea. Ahora sí que lo hemos hecho bien. Corriendo para allá. Me ha pillado justo cuando me he quitado el casco. Bla, bla, bla. Es que ahora lo he visto venir de frente. Y entonces ahora ya es otro rollo. Sabes, lo he visto venir de boca. Ya lo he visto, cabrón. Y con la M4. Pues lo voy a filetear y me lo llevo, ¿eh? Vale. Y con la M4 en la mano, ¿sabes? Me ha pillado. Cuidado que no os puede haber dejado alguna trampa. Que esto no está muy lejos de casa. Como que es una base. Andado de cuatro. ¿Eh? Se ve algo por arriba. Sí, hay una tiendecita ahí. Tiendecita con cajas dentro y otra pared. A medio construir San Marcos solamente. Esto es puerta. Carradera de cuatro. Desde aquí se puede abrir y cerrar el todo. Tienen varias cajas de pilas, bidones. Estos tienen cositas aquí. Pero escucha, las cajas si tienen las piladas. ¿No las puedes lootear desde ahí? Qué va, tío. No llega. Esta es de tres. Ah, no. Hostia, creía que era de tres, tío. Madre mía. El candado. Bueno, los de la trampa. Podían ser estos perfectamente. Me imagino que serían estos. Pues habrá canotas esto en el mapa como base. Que no se nos olvide. Vamos a dejar a encerrados a esta gente. Vamos a casa. ¿Qué? Vamos a casa. Y le vamos a hacer una pared de cagada. Hacemos... Vale, venga. Venga, cagando hostias, compa. Vámonos. ¿Llevas algún tronco? Sí, llevo una. Voy plantando el kit en esto. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un puto arbusto bugueado de estos que aparecen en la carretera. Nos hemos vengado, compad. Quien diga que no, pero sabe bien. ¿Qué coño? Sabe bien. En adelante yo respawnaré fuera de la base con un hache en el inventario, por si nos devuelven algo parecido para desmontar el muro desde fuera. He venido a quedar de ahí abajo a ver si hay alguien más. Estos son los aledaños todos nuestros. Mira, una caja de clavos, compadre. ¿Clavos? Sí. ¿Y una achuela? Y otra achuela. Ah, no, una barbañera. Después recupera la inversión encima de todo. Es que es el karma de este juego. Subimos por esa nave y llevamos para casita. ¡Qué abrones! ¿Cómo nos vinieron a dejar una trampita? ¡Qué perro! Es o en esa o en esta. O cualquiera de las dos. Son de dos entradas, ¿no? Las dos. Ajá. Putada. A no ser que le dejamos una chapa. Echamos la ganzúa a esta y le dejamos solo esta abierta. Porque cuando vea una cerra, no va a probar a abrirla con ganzúa. Va a venir a ver si la otra está cerrada igual o abierta. Voy a cerrar otras para que no sospeche. Desde aquí de la ventana no podrá ver nada. ¡No! Es imposible, tío. Tía, sería... Hostia, vale. Voy a dejar hasta un cebo. Claro, tío, un cebo ahí. Voy a ir a por clavos. Voy a crear una caja y la voy a poner ahí dentro. ¡Ah! ¡Qué cabrón que es el compa, eh! Que se vea, ¿no? Claro, claro. Por la ventanilla esa que hay. Sé para que se vea más clara todavía. De canto. Ahora primero el cable. ¿Se aprecia, tío, por el puto sol o...? Se ve el cable, pero muy poquito. Si no se lo pongo aquí dentro, sabe, un poco más. O no, mira, ve. No me deja bogearlo por ahí. Vale. Ahora va la granada. Las dos pone que son letales en un pequeño radio. O sea, no hacen daño... Hacen el mismo daño las dos. Eso ahí. Yo no sé cómo me he librado, tío. Yo lo pondría debajo de la ventana, compa. Aquí. ¿El qué? El cepo. Pero lo suyo es aquí al lado del cable, ¿no? Para que se caiga... O sea, conforme entre. Pise cepo y... Lo va a ver el cepo. El problema. Ya, pero a ver si por aquí detrás... Que estaba intentando ponerlo rollo así, pero... Lo mismo si entra con bulla haciendo una L. Es que como entra así, derecho, así, no lo ve. Claro, si entra de esta dirección... Puede ir cegado, puede ir cegado. Tiene que ser también un poco de suerte. Sí. Pero bueno, está bien. Y no se ve desde fuera, ¿vale? Desde aquí menos... Ojo, vaya ceguay la puta caja, tío. Qué pena no poder dejar una nota escrita. Joder, una cámara de vigilancia ahí para poder revisar. La cara que pone. Vaya extenderizado, ¿no? No vas de gilí, ¿no? No, no, ya no voy de gilí. Voy a coger mi casco táctico y vamos para allá. Toma, compa. ¿Dónde estás? Izquierda, tuyo, derecha. Eliza para jardines, compa. ¿Y tú qué quieres hacer de jardinero? Sí. Si no, fíjate eso, tío. Si no podemos. Y hay que ir hasta un puto invernadero. Aquí tenemos uno, pero... Habría que echarle la ganzúa en un caso. Buah. ¿Esto te mola? A mí se me ha gastado, tío. Por el colorcillo. Seguro que es mejor que la que llevo. Demónica, marroncica, parece de cuero. Ojo, un bidón aquí arriba, compa. Tremendatula. Por aquí, para arriba, para casa, ¿no? Sí, sí. Se pueden destruir las bases desde las 8 de la tarde, pone aquí, compa. ¿Entre el viernes? Sí. Eso es hoy. Bueno, fue ayer. O sea que... No sé si tendríamos suficiente como para romper un muro todavía. Hombre, a balas de acá me lo cargo. Tengo balas de acá. Te falta mucho, eh. ¿Y usas cuántas balas de acá hay en casa? Ahora, cuando lleguéis, ¿las ves? Mira en la tienda... En la tienda. Eso, lo puedo mirar. Ahora, cuando lleguemos, lo busco en Google. Cuánto dura un muro. Vete, vete tirando si quieres, que yo ya veo la casa desde aquí. Ya voy tranquilito, no te preocupes, que voy por el bosque. De la AK-74. Y AK-74, tengo aquí una. Y tengo balas como para tirar Beirut. Compa, es una locura, eh. ¿Lo intentamos? Pero ya ciegas y gastas todo para que no hagas nada, ¿sabes? Quiero a ver lo que aguanta un muro. Con 12 granadas, tira un muro de metal. 12 granadas. Lo tenemos bien protegido, entonces, lo nuestro. Bien. Me gusta. ¿Y una de madera de mierda? A ver, sí. A ver, qué dice el tío. 6 cargadores de 30 balas de AK-M. AK-M es el 7-62-39. 6 por 30, 180 balas del 7-62. O cualquier rifle de asalto que dice que va a hacer aproximadamente, incluso de escopeta. A ver si me puedo salir de aquí un segundo, porque ya sabes que esto es complicado salir de aquí. Luego hachazos también se puede, pero eso necesita, imagínate la vida de hachas que puedes necesitar. Mira, 7-62-39, si te fijas aquí en la tienda de Tondo. Sí, pero arma para disparar y soteno. Ese es lo que es el tema, que no tenemos nada que lo escupa. Hombre, tenemos las de la AK, las de la M4, digo. ¿Cuántas? A ver, M4, ¿tú cuántos cargadores tienes? Yo llevo, te digo, la cantidad de balas. 300. 300, sí, 300. Hay unas cuantas sueltas, pero bueno, 300 en definitiva. Si eran 180 de 7-62-39, para romper medio muro, o sea, la parte de arriba o de abajo, con 300 del 5-56. Tengo 120. Habría que llevarse el que limpieza, lo mismo no dura el arma tanto cargada, o sea. 120, y aquí dentro tengo 120, 240, 240 balas, compadre, tengo yo. Joder, 500 y pico, 550. Yo creo que podemos, ¿eh? Si crees que con 500 y alguna granada tenemos que tener. Tengo una de fragmentación. Vale, ya no son 500 balas, o 300. Podemos llevarnos hasta un hacha por si a que hace. No siquiera vamos, antes de chapa, a ver qué pasa. Venga, vamos a liar la gorda ya de ella. Pasa, pasa, después de usted, señor. No, nada. Insisto. Bueno, sí, estoy abriendo ya. Me trae también un martillo. ¿Por qué no me dejas montar la valla? Habrá que desbloquear la puerta primero. Ahora sí. Chache. Y desbloqueándola bien. Bueno, con la parte superior no me hace falta desmontársela. Ya está. Quítasela por si a veces. Vaya que absorba el radio de la grana y... Sí, vaya más pobre. Pues empiece la fiesta, compadre. Voy a dejar esto para no romperla. Por abajo lo más que puedas, ¿eh? Bueno, si te va a caer ahora ahí. ¿Qué cojones? No la vas a dejar flotando. Yo no la voy a soltar en el suelo, me voy corriendo. Mejor que lanzarla. La voy a desarmar, ¿eh? A correr. Esto lo sigo viendo verde. Pero a ver si es porque no ha recibido suficiente daño. Es como se me da, chaval. Sí, naranja, ¿eh? Se ha ido la mierda a la valla. Ahora hay que darle al marco. Hay que atinar en el madero. Ahí fue. Tienen un coche dentro, perdona. Hemos roto el candado. Ojo, para nosotros. Joder, qué cositas tienen estos tíos, ¿eh? Esto aquí solo tiene en marco, ¿eh? Voy a empezar a robarle cositas. El coche yo creo que no lo vamos a llevar tal cual. Mira, que tengo otro cargador aquí. Me va a pasar el kit ahora con la cual. Muy dañada. Esta ya me la he cargado. Pero bueno, esta era para romper. Y el kit. Ahí lo tienes, el kit. Y otro candado. Y de un llenito de comida. A ver, aquí habrá cosotas. Bueno, vamos a empezar a coger granadas por un lado. Aquí tienen kits de costura y kits de... Vale, yo pillo munición. Vale. Medicina. Piensa que hay una caja de madera, nos la podemos llevar en la mano, ¿eh? Pero bueno, el coche había que sacarlo de ahí. Sí. ¿Qué pico o tiene una VSS aquí? Ya sabes. Vale, yo he cogido de aquí toda la munición tocha. La pequeña la dejo aquí tirada en el suelo y desaparezca. Lo tengo que llevar compay, lo sabes, ¿no? Sí, sí. Y aquí hay una S-Val, que es una VSS. Un Mosen por aquí. Habría que llevarse también. Los contenedores estos que veo por aquí yo no los cogería, ¿eh? ¿Que sí o que no? Que no, porque no sé qué me da que... A ver si hay un cargador de la mía. Ya está limpio. Aquí hay clavita, amianta. ¿Has pillado la Monsing? Sí. Bien, bien. Estapa de este martillo, si puede, si no se queda ahí. No, pero que vamos, que metas todo... O sea, que... Ay, mira lo que tienen aquí. ¿Dónde es aquí? Aquí, aquí en mi mano. ¡Oh! Pese a que llevárselo también. Supuestísimo. ¿Qué sitio tienes tú? ¿Te puedo pasar un canto? Sí, cuatro espacios tengo. Pero escucha que nos llevamos una caja en la mano. Mete todo en una caja. Coge una caja para aquí. Mira. A qué caja me gusta más. Me voy a llevar la caja de las medicinas, por ejemplo. Vale, esta es esta. Voy dejando aquí al lado del muro cosas de... Para llevarse. Bueno, el pide limpio de armar lo puedes llevar tú. Nada, no tengo hueco. A ver si tengo yo hueco por aquí. Y acá estás comido. Vale, y así ya me llevo yo la tienda de campaña en la mano. Llevas cinco cajas a tope de cosas dentro. Vale. Son dos cincuenta. Sabes llegar, ¿no? Me parece a mí que no. Y yo no encendería las luces, sería con visión nocturna. Sí, sí, se ve cojono. Las llevo a apagar, ¿no? Claro. Sí, sí, las llevas a apagar. Mira, compadre, esta carretera que estás aquí... Espera, si puedo salir, porque está arriba en el campo esto... Si coges todo esto para abajo, primero a la izquierda llegas al pueblo. Y después del pueblo es la siguiente a la izquierda. ¿Me explico? Si tienes el mapa ahí lo ves. Bajas por esta, primero a la izquierda te metes en el pueblo, y segunda a la izquierda subes otra vez por la carretera hacia la base. No tienes pérdida, ¿eh? Vale. Sí, va con el clavierro también. Que no, compa, ¿eh? Perfecto. Sí, hoy realmente diríamos un día relajado. Hostia, dame otro candado y ya lo dejo aquí también hecho. Y aquí le invierto las dos cifras primeras con las dos últimas y ya está, ¿no? Perfecto. Me parece muy buena idea. ¿Está amaneciendo ya? Ahorrar energía, chicos, tengo que ahorrar. Un besito muy grande, nos vemos ya para el año que viene. Se os quiere mucho. Chao, chao.